Bueno, si les parece vamos a ir volviendo. El tema de hoy es muy extenso. Les hemos sumado bastante material de respaldo para analizar, discutir los temas de la perspectiva de la agroecología desde la componente social. Y un poco en ese sentido creo que muchísimos de los que nos formamos en este tema de la agroecología desde el punto de vista académico, de la investigación, tenemos a Eduardo Sevilla Guzmán como una referencia indiscutible. Por muchos motivos, no solamente por la cuestión académica que quizás sería la de menor cuantía, sino por realmente el compromiso entre lo que se dice y lo que se hace. Hace muy poquito la realidad tuve una alegría muy grande de poder volver a verlo a Eduardo y escucharlo en el congreso de agroecología que terminó la SOCLA en Montevideo. Y bueno, ahí se notó también el cariño de que la mayoría de la gente que lo conoce, que lo vio en Argentina, en Europa y que él siempre ayudó, se lo planteó, se lo demostró. Hay un libro que también les compartí a ustedes en el material, en la bibliografía, que justamente el libro se llama La agroecología y Eduardo Sevilla Guzmán. Cuenta un poco en el libro cómo lo conocimos nosotros o cómo llegamos muchos de nosotros a la agroecología. Yo no nací agroecólogo, tampoco nací ingeniero agrónomo, pero si fuera el caso nací ingeniero agrónomo genetista. Entonces, de alguna manera ustedes se pueden imaginar que alguien que viene desde la perspectiva más dura de la agronomía y pega el salto, digamos, que es un salto largo, extenso, grande, hacia la agroecología, tiene que abrevar en un montón de fuentes que de alguna manera le muestren columnas sólidas de lo que se está metiendo. Yo creo que ahí un poco el aporte y la formación sólida que Eduardo Sevilla nos dio a muchos, apoyándonos a los que especialmente no venimos del campo de la sociología, sino de la agronomía más dura, como les digo, nos sirvió y nos fue tremendamente útil para comprender muchísimos procesos. Entonces, simplemente, si ustedes tienen que conocer a alguien que muestre un poco estos caminos desde una mirada regional, diría hasta internacional, después de llegar hacia América Latina, desde el sur, sur de Europa, porque en definitiva Eduardo habla de Andalucía, que es el sur de Europa hacia el sur del mundo, es interesante, digamos, poder meterse en eso. Por ese motivo, un poco la perspectiva de esta charla se basa en esto. Y cuando digo un poco se basa, es decir, bueno, ¿por dónde le entramos al asunto? Desde el punto de vista específico de la mirada de la agroecología, desde la formación académica, agroecología hacían, si se quieren, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, algunos se equivocaban, aprendían. Escuchamos recién, compañeros, hablar sobre estos asuntos. Desde el punto de vista más académico, surge de alguna forma como una respuesta también al modelo de Revolución Verde. Es decir, ya en los años 80 teníamos un montón de datos e información sobre los impactos de esa agricultura, y surge como una respuesta a un modelo de modernización en el manejo de los recursos naturales, que fue encaminado por un fuerte paquete tecnológico, pero que no podía esconder, como vimos en la primera charla, la crisis ecológica, la crisis social que esto planteaba, ¿no? Es decir, y surge también como una perspectiva de manejo sostenible a escala de finca, a escala de establecimiento agrícola. Pero también, y esto es importante destacarlo, por eso nosotros siempre lo mencionamos, ¿no? La agroecología como tal es un redescubrimiento, ¿sí? Por parte de la agronomía, que se inicia en el proceso de valorización de los conocimientos que atreceraban las culturas campesinas, indígenas, los pequeños y medianos agricultores que transmitían, digamos, esta información por vía oral, por vía escrita, sobre las distintas interacciones y conocimientos que ellos tenían en las relaciones sociedad, naturaleza, clima, podríamos agregar a la discusión en sus espacios de vida, en sus propios territorios. Hay un paquete de antecedentes, por supuesto, que nos permitiría a nosotros focalizarlo para ponerle algún tipo de orden a esta cuestión en términos de una primera sistematización que sí la hace Miguel Altieri. Es decir, hoy en día algunos cuestionan, no se vaya uno a saber por qué motivos, es decir, la discusión del trabajo de Altieri en algún sentido, pero fueron realmente Miguel Altieri, Stephen Glishman y, por el lado de la historia, Manolo González de Molina y Víctor Manuel Toledo, quienes más abordaron estas cuestiones y casi en periodos paralelos, es decir, son de hecho profesores de edad contemporánea, no a este proceso. Podríamos sumar algunas otras miradas y quisiéramos agregar alguna otra perspectiva que tiene que ver con gente un poco más joven que llega a esta discusión, como Gloria Guzmán Casado, o gente más mayor que viene desde otra perspectiva, quizá no tanto como modelo revolucionario per se, como lo hizo la doctora Ana Primavesi en el Brasil, desde una perspectiva un poco más vinculada al manejo del suelo, a la permacultura, pero no quizás tanto desde el proceso sociocultural, político y de transformación revolucionaria que plantearon especialmente autores como Eduardo Sevilla y otros, caso Víctor Manuel Toledo en la última etapa o en esta última etapa de trabajo y formación. Entonces, creo que por ahí un poco va la cuestión en el marco de comprender algunas de estas cuestiones que tienen ustedes varios de los libros, de los documentos, puestos allí también en la bibliografía, como para poder meterse, y a su vez tener una base de apoyo para focalizar en estas discusiones. Ese debe ser el perro de Andrea, no sé, supongo. Representa también la... No, 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 no. Es el de Paula Escobar, es el perro de Paula Escobar. Bueno, vamos a seguir un poquito. Representa también la agroecología una respuesta fuerte, ¿no? Contra la narrativa, la perspectiva y la discusión que hasta el día de hoy tenemos. Es decir, hay gente que promueve fuertemente la agricultura industrial y que de hecho le funciona mientras no sumen ninguna de las externalidades producidas. Es decir, pero también se expresa, como bien lo dice Glissman, en la lucha diaria de los agricultores, de la familia de los agricultores, de las comunidades, de la supervivencia de las culturas, en el marco de desarrollar alternativas, incluso de alimentación, como veíamos hoy o recién, con respecto a las enormes presiones que se están teniendo desde la afuera. Es decir, mantenerse en este contexto, en situaciones, digamos, de alta presión externa o de fuerte presión externa, no es fácil para los agricultores cuando por el otro lado de lo que se les habla recurrentemente es de la necesidad de innovación, de cambio, de adaptación a nuevas tecnologías y cuestiones que se vinculan a ellas. También, la agroecología, en una perspectiva, si se quiere, holística, que incorpore fuertemente, digamos, las variables sociales, tiene, y ya lo hemos mencionado, es decir, nosotros no hablamos de convertir o de hablar de todo un México agroecológico, o toda una Argentina agroecológica, o todo un Brasil, o Chile, es decir, es un proceso, pero todo esto arranca en un lugar que nosotros tenemos que mostrar que funciona, y que es a nivel de predio, es decir, es a nivel de finca. No se pueden extrapolar ustedes, muchos de ustedes habrán escuchado simplemente las presentaciones de sus compañeros, diversos, de distintas regiones, y estoy seguro, como a mí me ha pasado, que hay un 20, 30% de conceptos, nombres, ideas que se mencionan y que escuchamos por primera vez. ¿Y por qué lo escuchamos por primera vez? Porque eso tiene que ver con una fuerte reigambre local, de conocimiento local, de uso local, de estrategias que luego sí nos vienen muy bien socializar y conocer, pero que primero se validan a nivel de finca. Entonces creo que ahí hay una cuestión clave en el trabajo que hace la agroecología desde el punto de vista social, es decir, no puedo hablar de agroecología si no tengo una finca, si no tengo un establecimiento, en definitiva, si no tengo, como lo resaltaba siempre Eduardo Sevilla, acceso a la tierra, es decir, en ese sentido. Por el otro lado, también Graciela Otman, la esposa de Eduardo Sevilla, dice que la agroecología no ha sido incorporada de alguna manera el aporte desde las ciencias sociales, en particular desde la fuerte riqueza teórica que esto tiene. Yo tengo que destacar que recién hoy en día, desde la CLACSO, si se quiere, creo que fue este año, nos invitaron a dar un curso, empezaron a integrarse a la SOCLA, armaron el grupo de trabajo de agroecología política, pero los sociólogos y quienes están trabajando en estos temas vienen desarrollando, digamos, una investigación desde otra instancia, en las cuales no percibían a la agroecología como un elemento importante o relevante. Sí, el tema del desarrollo rural, de la pobreza rural y de la sociología rural que tiene su enorme historia detrás, pero no así la agroecología como tal. Entonces creo que hay una cuestión importante ahí, en la cual de hecho abrevan otros autores que ya no vienen de la perspectiva agroecológica, sino de la sociología rural, en la cual incorporan los conceptos de la tradición que se vincula con los viejos estudios o la tradición convencional del estudio campesino, en los cuales Eduardo Sevilla agrega, y esto lo agrego yo también, una componente muy interesante en todos sus cursos cuando nos habla de los nadorki y del funcionamiento de esas, si se quiere, ruralidades de resistencia que se plantearon, digamos, en el siglo pasado y que fueron una alternativa tremendamente interesante para mirar algunas perspectivas críticas sobre el propio sistema capitalismo y el capitalismo rural, ni que hablar. Entonces, vinculado con ese tema, es decir, la discusión que se relaciona con la estructura social agraria y todo ese proceso de intervención desde el punto de vista de la acción social colectiva, aparece una perspectiva dialéctica desde la agroecología que se construye muy recientemente, o digamos, perdónenme el gallo que lo dejé abierto y me parece que lo están escuchando todos. Y hay una cuestión también que abreva en otras historias que tienen, por ejemplo, toda la perspectiva de la discusión revolucionaria vinculada a la perspectiva agroecológica, que es una cuestión que es importante y que se resalta en el descubrimiento de muchos otros procesos. Es decir, primero, la negación hacia el cambio generado justamente por la búsqueda de una discusión, de un nuevo paradigma, pero ese paradigma se contrapone con otro paradigma muchísimo más poderoso, como sucedió en la historia de la revolución verde fuertemente industrializada y sus impactos relacionados con esto. Cuando hablamos de agroecología en el sentido o en su apoyo hacia las cuestiones de base social, una de las primeras recomendaciones, por supuesto, es objetivar las cuestiones desde el punto de vista de problemáticas concretas o de problemas concretos a solucionar, aporta un proceso de creciente intercambio de miradas o de puntos de vista, tiene muy pero muy en cuenta la participación y la discusión de diferentes personas, tengan o no los mismos pareceres, promueven un inicio para ayudar a resolver parte de estos problemas desde una lógica que vamos a ver en particular en la charla siguiente, pero que un poco yo menciono hoy en día. Es decir, hay un conjunto de indicadores sociales que son importantes a tener en cuenta y que, bueno, de por sí los consideramos. Hay que tener en cuenta también varios conjuntos de variables que pasan no solamente por los aspectos internos, es decir, la finca nuevamente, sino presiones externas importantes que pueden hacer o generar cambios relevantes a nivel predial, tanto desde el punto de vista de los efectos sobre la administración como impactos regionales. A eso le tenemos que sumar otras componentes que tienen que ver con impactos que también generan transformaciones. Por ejemplo, hoy en día una componente que nos puede afectar fuertemente todo lo que estamos haciendo en agroecología y que eventualmente lo estemos haciendo muy bien tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de los efectos del cambio climático. Es decir, o el cambio ambiental global, en el cual los efectos del cambio climático pueden generar transformaciones importantes que nos terminen nosotros sacando del sistema si hagan ustedes todos los deberes. Y hagan todos estos deberes, un poco como lo mencionamos también sobre los efectos del huracán Mitch y ese tipo de ejemplos más dramáticos, si se quiere, pero que existen, sino que estaremos enfrentando problemas mucho más complejos todavía, como intensidad en las sequías, intensidad en las inundaciones, recurrencia de ambos procesos para poder enfrentar muchos de estos aspectos en los cuales a veces no se le presta demasiada atención. Si se quiere, desde el punto de vista de la concepción o la discusión social, un poco lo tienen ustedes en varios de los artículos que hemos puesto, ahí en la revista Fronteras tenemos puesto alguno, un poco hice como una historia también, y lo que les decía, es decir, entre los años 50 y 70, de lo que se hablaba era de desarrollo rural. Es decir, y todo el trabajo de la FAO posterior a la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y todo ese tipo de cuestiones pasaba por el hecho casi simple, es decir, tenemos que impulsar el desarrollo rural. La pregunta elemental es de qué desarrollo rural están hablando, o qué es el desarrollo rural como tal. Si es la innovación, si es el incremento de la productividad, si es la mejora de la calidad de vida campesina, si es mantener las prácticas culturales como están. Es decir, nunca quedó muy claro eso, y fíjense que tenemos instituciones a troche y moche por todo el mundo, y todavía no queda muy muy claro. Lo que sí nos queda muy claro es que los campesinos son cada vez menos, y que tenemos un éxodo rural tremendamente fuerte. Y especialmente en América Latina ese éxodo se intensifica, de la mano de las migraciones internas y las migraciones externas. Cuando nosotros veíamos recién la presentación que nos estaba haciendo Jesús, sobre las personas mayores que estaban en Chiapas, entendemos claramente el hecho de ver que son las personas que se van quedando en ese lugar, y que tienen 70, 80 años, y que no hay renovación porque la juventud se está yendo para otros lados. Entonces tenemos un problema de inmigración importante. A nosotros nos pasa prácticamente lo mismo en todos los países más al sur. En los 70 a los 80 se produce un poco un cambio, en lo cual emergen las discusiones de los movimientos globales, aparece un poco la discusión inicial de la vida campesina, justamente por las presiones de pérdida de la tierra que tienen los agricultores. Recién en los 80 a los 90 aparece un poco lo que podríamos entender como una validación científica, aparece el libro de Miguel Altieri, que ustedes tienen, bases y principios para una agricultura sostenible. Y recién en el año 90 a 2000 aparece lo que podría ser, lo que entendamos como una institucionalización de la agroecología, que formábamos redes, todavía no estábamos muy nucleados, y que se cristaliza en el año 2007 con la creación de la SOCLA, que nace justamente ahí en el Carmen del Viboral, en una reunión regional, que según recuerdo incluso tuvimos en una de las casas de Pablo Escobar, como una cosa reisueña. Hacia el año 2010-2015 empieza a aparecer lo que algunos llaman la masificación y el escalamiento de la agroecología, a mí mucho no me gusta esa palabra, porque justamente es una palabra un poco traída de los pelos por la FAO, pero bueno, la palabra quedó instalada en el sentido de decir, bueno, ¿cómo escala esto a otra distancia? Y está escalando en algunos casos bien, en otros casos no tan bien, y del año 2020 en adelante podemos hablar de potenciación de la agroecología por un lado, es decir, crecimiento y diferenciación de la agroecología, de otras quizás perspectivas o miradas que la puedan llegar a cooptar, o una masificación de la agroecología. Por ahora esto yo un poco lo dejo como un final abierto, no lo sabemos, pero también estamos escuchando permanentemente que todo el mundo quiere volver a la normalidad, y que es la normalidad para muchos, la normalidad es volver a producir en todos los sentidos, de la manera en que lo tenían planteado. Entonces creo que ahí hay una oportunidad importante, muchos aprovecharon los bolsones y la producción de verduras en especial de la mano de la agroecología, pero bueno, no sabemos si eso será una continuidad o no. Si tuviéramos que hablar de, por ejemplo, lo que nos pasó en el Pro Huerta, en programas, digamos, de fuerte raigambre social, en momentos de crisis el Pro Huerta explotaba, pero cuando la crisis de alguna manera se resolvía económicamente, los que quedaban trabajando en las huertas eran las personas mayores o las mujeres, los hombres iban a ser abandonados en ese espacio, a pesar de que les podía dar plata a hacer otras tareas, por ejemplo, trabajar como albañiles o en la construcción, por otro tipo de instancias. Si bien la perspectiva agroecológica no es una perspectiva solamente para quienes se manejan o viven en un segmento de la sociedad, sino que es para todos. Es decir, de alguna forma podríamos entender claramente que es para ricos y para pobres o lo que fuera. Entonces, un poco resumiéndolo, ahí tenemos, los años 80, inclusive hoy en día, tenemos la mirada en etapas de la resistencia y la construcción de los campesinos y los indígenas, y una, si se quiere, un enfrentamiento a la primera etapa de la agricultura industrial. En la etapa 2, en los 90, bueno, llega todo un proceso de reacción social frente al agronegocio, que fue incipiente, pero que, por ejemplo, ahora un compañero justamente de México me está comentando, me está escribiendo, y quiere que hablemos del lifosato, para el caso mexicano. Yo les cuento que el lifosato fue descubierto en el año 73. Hasta los años 80 era, digamos, una herbicida colateral. De los 80 a los 90 se empieza a utilizar, más o menos fuertemente, para limpiar, entre comillas, los campos, y desde el medio del año 90 la cosa explotó. Es decir, no es algo nuevo ni novedoso. Es decir, pero sí empieza a aparecer una resistencia muy incipiente en esos tiempos todavía. Es decir, pero fíjense la cantidad de gente que se la pasó chupando el lifosato durante todo este tiempo, y chupando todos los agroquímicos de los que estamos siendo críticos. Porque el tema no es que se queden solamente en la perspectiva del lifosato o lo que el lifosato conlleva. Y por el otro lado, también aparece ya en la etapa 3, año 2000 en adelante, lo que podríamos decir una emergencia de la agroecología que no es reconocida. Es decir, acá hubo que empujar mucho, hubo muchísimo desprestigio. Hoy los que de alguna manera reconocen a la agroecología como una alternativa, la vilipendiaban bastante. Es decir, prácticamente no la consideraban, la consideraban una forma de producción alternativa tremendamente marginal. Y yo creo que hoy ha demostrado claramente que la agroecología funciona micro, muy pequeña, micro, mediana, a gran escala. Y esto se ha demostrado y es tremendamente posible y muy fácil poder empujarlo. La pregunta elemental es un poco lo que sigue. Es decir, el año 2020 será claramente marcado como el año de la pandemia. Pero yo también un poco lo que destaco es lo que dice nuestro compañero González de Molina. Es decir, nosotros estamos enfrentando una situación en la cual hoy nos parece que tenemos éxito. Entiendo quienes nos argumentan en el hecho de decir bueno, tenemos que coordinar y tenemos que ir todos hacia adelante. Sí, pero hay que tener bastante, por lo menos, este olfato respecto a los procesos de cooptación que están sucediendo en todos los niveles y en todos los términos. O morir de éxito, que también es una posibilidad en la cual esto se agote y termine sucediendo como ha pasado con otras instancias en las cuales la agroecología termina subsumida en la agricultura 4.0. Y hoy en día empiezan a hablar de agroecología hasta los grupos que, como digo previamente, la despreciaban bastante. Es decir, y especialmente la cuestión clave acá, porque no es un tema menor, la cuestión clave acá es que la agroecología, por eso ustedes habrán visto que prácticamente en este curso nosotros hablamos y hemos ido dando como fundamentos teóricos de base de la agroecología y quizás un poco menos de fundamento agronómico. Primero porque no todo el mundo viene desde la agronomía, fenómeno, pero además está hecho adrede porque eso uno lo puede encontrar fácilmente y llevar adelante. Lo que quizás no se puede encontrar tan fácilmente es la comprensión de los procesos que hoy en día están teniendo, que nos diferencian claramente entre lo que es y lo que no es agroecología. Y una de las cosas importantes es lo que Miguel Altieri, y recomiendo que miren el video de Miguel, que dura 15, 19 minutos, sobre justamente qué es y qué no es la agroecología como tal. Y en ese video un poco Miguel advierte claramente sobre el hecho de los procesos de cooptación que se están enfrentando y no va a ser que la agroecología termine muriendo de éxito, es decir, en el sentido de que se tomen algunas cosas y que termine pasando. Se la vacíe de su contenido socioambiental. Es decir, cuando Eduardo Sevilla, Guzmán, viene a hablar y viene... Es crítica, es decir, de hecho, uno es crítico del sistema capitalista. Ahora, ustedes también pueden preguntar, bueno, ¿y cuál es la alternativa? La verdad que no tenemos... Yo, por lo menos, no tengo la menor idea. Es decir, no, la alternativa es el sistema... No, 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 si funciona hoy en día el capitalismo chino, ¿en qué se diferencia? ¿Y es un sistema comunista? ¿En qué se diferencia de la demanda de recursos y expoliación de recursos que tiene el capitalismo senso estricto? Es decir, no hay mucha diferencia en eso, pero sí en la cuestión del cuidado que hay que tener en términos de este vaciamiento de la agroecología como tal. Por un lado, cuando un poco se habla de la importancia de la intensificación ecológica de la mano de los procesos de la agroecología y se olvida de todo lo que tiene que ver con su fundamentación socioeconómica. Es decir, el incremento de la productividad biológica dentro de los sistemas está muy bien visto porque de hecho incrementa la producción de algo, biomasa, lo que fuera, pero está muy mal visto la discusión de que bueno, cómo hacen estos agricultores para poder acceder a tierra en lugares donde les es vedada y de alguna manera ahí tienen que intervenir fuertemente los países. Nosotros hicimos un trabajo para Naciones Unidas en el año 2014 que se publicó en 2016 uno de los temas que se planteó es el tema de la reforma agraria y parece muy revolucionaria esta discusión hoy en día pero por un lado ustedes tienen la discusión de la reforma agraria integral o con participación social en la cual los estados también pueden participar y analizar los hechos de no quitarle tierra a nadie sino dar acceso a tierras públicas, por ejemplo o tierras fiscales o espacios abandonados hoy día muy mal aprovechados como por ejemplo sucede en las ciudades o en espacios de interfase o áreas de descanso que pueden ser aprovechados para la producción agrícola en términos de cambio por eso de diferimientos, de exenciones impositivas mientras se llegan a arreglos un poco más grandes y eso hay tierra para tirar para arriba es decir, no es necesario ni siquiera generar una reforma agraria senso estricto como era en otras épocas necesidad sangre y fuego y mucho menos es decir ahora, ¿esto quién lo dice? esto lo dicen los grupos si se quiere más extremos no, esto lo decía y lo dice el mismo Banco Mundial es decir es importante para que para la gobernanza de los países tener ordenado una reforma agraria adecuada en el cual los millones de agricultores que hoy en día están con problemas particularmente en los países africanos en América Latina en algunos países asiáticos y no están accediendo a la tierra entonces ese tipo de cuestiones es importante los documentos nosotros los utilizamos inclusive pusimos un par de cuadros en el documento sobre la perspectiva del Banco Mundial en términos de la gobernanza de este proceso que no es un tema menor pero cuando estamos hablando por el otro lado de esa agricultura de revolución verde por un lado y por el otro lado de esa agricultura 4.0 que si me incorpora la perspectiva de la intensificación agroecológica como tal pero que se olvida de todo lo demás es un vaciamiento de la idea básica que tiene la agroecología como tal que trata de ser si se quiere podríamos emularlo a esta mirada o perspectiva de desarrollo rural integral y para esto es posible porque es interesante también pensar porque especialmente a los agrónomos que de alguna manera salimos condicionados como chorizo de las universidades el hecho de que nos han enseñado que la única forma de hacer agricultura es con agroquímicos y es con fertilizantes sintéticos miren desde el punto de vista de los agroquímicos como tal un poco el otro día tuvimos una presentación muy linda que la pueden ver en la página de Claxo del Congreso Postcolonial no sé si alguno tuvo la oportunidad de participar de Manolo González de Molina cuando Manolo un poco mostraba el hecho de los costos que tenía la incorporación de cada vez más y más agrotóxicos y que en realidad los bichos la plaga y la enfermedad como si se quiere en lugar de disminuir aumentaban y aumentan recurrentemente porque componen lo que es un círculo vicioso podemos discutir otra cuestión que todavía por lo menos en mi caso no me queda muy muy claro que cuál es el uso de los fertilizantes hay en el tema de los NPK del nitrógeno fósforo y potasio cuando nosotros estamos generando un proceso de producción en el cual me está faltando material especialmente porque lo tengo que traer de afuera porque no forma parte del ciclo biogeoquímico dentro del propio establecimiento porque no tengo asegurado en el establecimiento una adecuada disponibilidad de nutrientes porque genera una extracción recurrente digamos de la producción y tengo poco poco animal ahí adentro este metido generando la transformación de lo que estamos hablando básicamente es del hecho de decir bueno tengo que estar trayendo nutrientes de otro lado y ahí un poco la discusión de los fertilizantes y qué tipo de fertilizantes eventualmente biofertilizantes para nuestro caso pero en definitiva hay que estar trayendo desde la afuera es una cuestión importante y cuando uno lo ve el número a nivel global ve que en realidad semejante volumen de biomasa que estamos teniendo a nivel internacional estamos generando un déficit importante de los principales nutrientes vinculados especialmente el nitrógeno y el potasio el fósforo en algunos lugares hoy en día por tanta aplicación que hay ya no nos faltan en algunos lugares en otros bueno de hecho históricamente viene faltando ahora cuál es la otra cosa que empieza a generar problemas porque el problema no son los macronutrientes sino qué pasa desde el punto de vista de las políticas sobre los micronutrientes y los oligonutrientes o oligoelementos que serían estos últimos como si fueran las vitaminas es decir si ustedes no tienen vitamina C o vitamina D o vitamina E algo les está faltando o alguna enfermedad importante se les puede estar manifestando lo mismo pasa con las plantas con pequeñas dosis de falencia de algunos de los nutrientes importantes por ejemplo si falta moliteno o si falta hierro o si falta zinc o si falta boro es decir y esto lo saben claramente las compañías de las compañías no apuntan directamente a promover el hecho de decir bueno vamos a a consumir más o a producir más fósforo potasio o lo que fuera eso es costoso mueve muchos volúmenes de material es decir mucho barco este de un lado al otro y si lo pueden reemplazar hoy con las tasas de extracción que están teniendo con los oligoelementos lo escribimos en el libro el vaciamento de las pampas es decir con estar revisando que es lo que está pasando con los micronutrientes en particular terminamos viendo que estos micronutrientes terminan siendo tanto más importantes que los otros porque se cumple justamente lo que ya le hablamos a ustedes el hecho de la ley de los rendimientos decrecientes entonces si me falta un micronutriente es como que me faltara algo muy grande y si no lo tengo no produzco o produzco muy mal o produzco digamos una planta con algún déficit importante yo creo que también hay una componente importante a tener en cuenta y a relevar y otra cuestión también tiene que ver con la pérdida de valores culturales o socioculturales especialmente en las sociedades agrícolas hoy parece que esto fuera digamos considerado de segunda es decir trabajar en el sector rural y sin embargo es digamos elemental cuando lo que se produce es la comida que todos van a comer todos los días por eso de alguna manera un poco Eduardo Sevilla dice también claramente comer es un acto revolucionario es una decisión estratégica de a quien le compras todos los días los alimentos y hasta después como los como los producís pero a quien lo compras en particular si decidís sostener a una familia agricultora o a un gran grupo económico lo decidís en el momento que haces la compra y no todo el mundo tiene conciencia de eso entonces ahí hay una una componente importante también a considerar en el acto específico de la de la compra y quien tiene la sartén por el mango acá la demanda no la oferta el agricultor depende de alguien que le compre su producto y por eso lo termina vendiendo en muchos casos a precios viles a otros sectores yo creo que hay cuestiones importantes yo lo mencioné en el artículo que les mandamos a ustedes sobre los principios agroecológicos parados en las cuestiones socioculturales un poco yo desarrollé un conjunto de esos principios no los voy a a desarrollar ahora nuevamente para ustedes sino que simplemente les pido que lo lean y que le presten atención a esa perspectiva porque me parece que es una perspectiva importante en el si se quiere en lo que podría ser el respeto a los saberes locales pero con aprendizaje permanente porque ojo esto no es solamente quedarnos en bueno veamos las culturas ancestrales y lo que fuera es muy importante si hay todo un grupo estamos hablando de casi 600 millones de personas que tienen una fuerte reengambre vinculada entre lo rural y lo cultural y hasta lo religioso hay un libro muy interesante creo que se lo subí si no lo encuentran me lo piden o lo chequeo y se los paso porque me parece que es un libro que todos tienen que tener que habla sobre los distintos modelos agrícolas de producción desde el punto de vista cultural que se publicó hace unos 10 años atrás no estaba disponible ahora si ya está disponible en formato electrónico de Parvis Coscam y Miguel Altieri y que muy pocos conocen y que me parece que es un material muy muy interesante como para rescatar muchos de estos principios y de bases y de conocimiento local que no solo arranca con la comida sino que digamos continúa con las formas de producir los alimentos con la diversidad de la dieta con la construcción de esa diversidad con la promoción del conocimiento horizontal campesino a campesino toda una historia en Centroamérica de esto y por qué nace también esa cuestión de campesino a campesino de la imposición o no de unos principios por otros es decir o del intercambio que la agroecología promueve de la mano de una solidaridad importante en términos de culturas diversas y de aprendizajes recurrentes y diversos también entonces un poco lo que yo quiero rescatar sobre estos temas sociales de la agroecología es el hecho de que la agroecología como tal no puede ser vaciada de su contenido principal que es social es como hablar de agricultura es decir ¿quiénes hacen agricultura? los humanos y hacemos agricultura que es agricultura como tal es una cultura una práctica específica de transformación en la tierra para que nos dé comida por supuesto que nosotros la guiamos por supuesto que nosotros reorientamos todo este proceso para extraerle lo mejor que podamos y al menor costo energético y si también somos como cualquiera de la otra especie pero en ese sentido hoy en día empezar a incorporar las externalidades este proceso se nos hace realmente muy muy importante entonces un poco reconocer esto y sumarle a esto una cuestión que también viene creciendo de la mano de la agroecología prácticamente en forma paralela recién en estos últimos cinco años se produce un diálogo importante puedo asegurar que previamente casi ni se conocían entre la agroecología y la economía social y solidaria y hoy nace ese diálogo de construcción social de intercambios que bueno termina mostrándonos a nosotros la relevancia que tiene la construcción o reconstrucción de un sistema eco agroalimentario que nos lleve por un lado hacia la agroecología para el desde el punto de vista social cultural de transformación agronómica y a la economía social y solidaria para encontrar un camino de comercialización totalmente distinto al camino convencional que tenemos todos los días vinculado con eso creo que hay algunas cuestiones que se hacen importantes a tener en cuenta y que bueno que me gustaría que que ustedes puedan este puedan tener un poco de tiempo para para abrevar en estas lecturas si les parece estamos en hora estaríamos cerrando la charla del día de hoy con esto pero previamente les estaríamos pasando también un video que nos quedó pendiente que me parece que a todos ustedes les va a gustar ver y que tiene que ver con la presentación que hizo uno de nuestros compañeros recién y que me pidió pasarlo así que si les parece podríamos ponernos ahora a pasar el video si te parece Jesús ¿eras vos el que había pedido para pasar el video? si si doctor bueno ahí entonces les doy el espacio para que lo pasen lo que pasa es que de acá no me deja compartir entonces por eso yo le escribí a ver si usted me lo podía proyectar desde su pantalla mija y vos te crees que yo soy un técnico especialista en todo es que yo se lo había enviado a su correo no pero si no se puede no hay problema doctor no si me mandaste un correo electrónico con el video con el link no lo envié así o sea no el link sino el video como tal no entonces entonces no lo tengo ahora si no entonces lo dejamos entonces para la próxima si te prometo que lo pasamos ah bueno doctor no hay problema ajá para no no hacer líos yo creo porque si no vamos a tenerlo a los demás compañeros esperando y eso no me parece justo hagamos una cosa lo pasamos lo comprometemos para la semana que viene sin ningún tipo de problemas con mucho gusto ah bueno doctor no hay problema muchas gracias si hay algún comentario adicional o preguntas que tengan no solo sobre lo que yo di sino especialmente la primera parte con los los compañeros que expusieron quizás sería interesante escucharle algunos de sus comentarios para aprovechar un poquito más del tiempo y si no bueno terminaríamos ahora pero si tienen algún comentario lo pueden hacer con mucho gusto bueno veo perdón que en vez del gallo va a sonar el grillo el cri cri que nadie contesta eso ah que gris esto es tal cual bueno entonces si no si no tenemos comentarios les parece nos vemos el lunes que viene con estos alertas es decir bájense sus materiales los que les interesen digamos o el tema que más les interese la semana que viene vamos a hacer al revés vamos a hacer la presentación de 18 a 19 30 aproximadamente hay un tema que si me gustaría que les quede a ustedes que es el marco mes es uno de los marcos de análisis de sustentabilidad de sistemas rurales de fincas y me parece que es un material que les puede ser útil para especialmente estudiar y conocer o construir indicadores de sustentabilidad por eso un poco lo quiero dar me quiero asegurar de darlo y bueno después nos quedaría la segunda parte con las presentaciones de algunos de los compañeros que quedaron sus comentarios de cierre y bueno después vendrá la despedida con un mate una torta virtual un tamal una arepa o alguna cosa que se le parezca alguno de los ricos alimentos que tenemos en la región que estamos todos enclautrados de comida de casa Andrea promete chipá o panqueques no sé y bueno y después les mandaríamos el examencito un examencito sencillo para que ustedes elaboren una semana y pico es más que nada para disfrutar no es para sufrir ni mucho menos y después bueno estaríamos a los que les interesa con ese examen les armaríamos un certificadito de participación nada más pero bueno eso es lo de menos así que bueno les mandamos un abrazo a todos cuídense y nos mantenemos en contacto muchas gracias a todos por las presentaciones muchas gracias a todos gracias por las presentaciones gracias por compartir igualmente gracias por compartir gracias Walter gracias a todos gracias Andrea chao Walter gracias compañeros y compañeras chao chao hasta luego compañeros muchas gracias por las presentaciones hasta luego gracias compañeros hasta luego buenas noches